Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos, yo soy su amigo Vir, estamos ya mejor en el primer capítulo de SnowRunner ¿Vale? Y voy a hablarles un poquito, primero que nada, rapidito, ¿vale? Un capítulo chiquitito ¿Vale? De cómo configurar el SnowRunner, la verdad es que sí me he llevado unas horas configurándolo Porque sinceramente ayer no hice streaming por eso, me he tardado unas dos horas aproximadamente configurándolo Sí que es bastante trabajo, yo sé que muchos estarán preguntándose en este vídeo cómo configurarlo, ¿vale? Pero realmente no es difícil, ¿vale? Os voy a dejar los botones por aquí, ¿vale? Hay un montón de configuraciones Como pueden ver, yo no estoy manejando ningún teclado, todo lo estoy manejando desde la consola, digo desde el volante ¿Vale? Entonces aquí pueden ver, lo primero que nada es configurar esta parte de volante, ¿vale? Viene como tal, como modo dirección para control, para teclado y o para volante, ¿vale? En este caso yo lo he puesto para volante, de quien fuera no mueves nada, más que el idioma Porque a mí me venía en inglés el juego, ¿vale? Ya lo he cambiado a español Si no hubiera bajado un mod, pero en este caso no lo fue necesario Aquí le configuré los botones para cambiar, aquí viene la configuración Esto ya depende de ustedes, esta es la configuración visual De hecho no sé por qué está en... No sé por qué está en 3040, se ha cambiado, ¿vale? Esto se ha cambiado Se ha cambiado porque realmente eso no lo tenía Fue donde quizás lo metí, de hecho voy a revisar esto antes de empezar a jugar Pero por ahorita no debería haber ningún problema temporal Vale, voy a continuar con la configuración Entonces, ok Tantito, uy, ahí me va a botar tantito porque está cambiando Ahí está, ya, vale, en 1900 no es necesario llevarla a 3040 Sí que se puede jugar en 3080, pero no es necesario, ¿vale? Mucha mejor, digo todo lo demás de la consola Voy a tener que reiniciar Bien, eh... Vale, en el caso del volante aquí vienen todos los volantes ¿Vale? No es necesario como tal decir que no está tu volante Realmente ahí vienen como 10-15 volantes Pero en este caso yo tengo el G29 Que es la versión de PlayStation y PC ¿Vale? Realmente es poner el Logitech Luego personalizarlo De hecho lo pueden dejar de manera básica como El Logitech G29 viene también un grau Yo lo he configurado a mi gusto, ¿vale? En este caso simplemente lo que hice fue configurar esta parte de acá abajo El eje del volante, que es esto básicamente, donde está en mi mano ¿Vale? El pedal Que es básicamente, el pedal regulador es el pedal acelerador, ¿vale? No sé por qué lo llaman regulador Realmente no tiene sentido, ¿vale? Yo pensé que el regular era el freno Pero realmente al probarlo ya dentro del juego Resulta que es el estrenador El freno, obviamente lo configura en los pedales de estas partes Y el pedal del embrague es el clutch El famoso clutch que se conoce al menos aquí donde yo vivo, ¿vale? Y es el que metes clutch, metes freno y cambias velocidad Metes clutch, etc. ¿Vale? Bien, el freno de mano, sí que es importante Al menos aquí en el Road Road, no rune Porque va a haber veces en las que nosotros nos vamos a quedar así Empinados, ¿vale? Entonces, para no caernos, ponemos el freno de mano El cable estante, importante configurarlo, ¿vale? Sobre todo el cable estante Porque este te ayuda a salir de lugares complicados Donde te puedas quedar trabado Siempre y cuando haya un árbol o un punto donde agarrarse La tracción total es la 4x4 No todos los camiones la traen Algunos la traen, algunos la traen Algunos carros sí, algunos no Igual funciona, si la tenéis Es importante que la tengan configurada, ¿vale? El bloqueo diferencial Para que pueda salir más fácil de algunas zonas Atascadas Bastante bien El Clapson, no es necesario ponerlo Yo lo puse por mame Como quieran ¿Vale? Luces delanteras Esas sí son importantes ponerlas Y vas a jugar dentro del carro Y si no, tampoco es que sean importantes Pero bueno, igual sirven bastante Ya cuando vas a cierto nivel de juego Y ya le pones los faros en la parte de arriba Las camionetas y cosas así Para que tiren más luz, ¿vale? Y obviamente se vea mejor el camión El camión Las funciones sí que es importantes Porque aquí es donde vamos a usar el cabestrante Vamos a apagar motor Sobre todo porque gasta gasolina dentro del juego Los camiones gastan gasolina Entonces si te quedas sin gasolina Pues F, ¿vale? Funciones para cambiar de camión Para conectar el camión a otra cosa A un remolque, etc Sí, bastante bien El botón de innovación para el mapa El menú de pausa Este sí, por ejemplo Si me voy a mirar o algo También es muy interesante configurarlo Tampoco es que sea la gran cosa Si tienen el teclado a la mano Lo pueden usar por el teclado Perfil de jugador Y esto realmente no lo usé Hasta ahorita no lo he necesitado ¿Vale? Las marchas La neutral no la he puesto todavía O no la puse Porque realmente neutrales Pues bueno, neutral O sea, le pones clutch y se queda neutral el coche ¿Vale? O simplemente dejas las palancas Sin mover y automáticamente se pone neutral Aquí nos habla de un botón auto Este, si bien no me gusta ¿Vale? Es un botón en el cual metes las velocidades En este caso, en el juego de SnowRunner No hay otra manera de meter las velocidades Realmente es el automático Y ya está ¿Vale? Entonces esta se configura en un apartado ¿Vale? Que sería este de aquí Yo lo tengo configurado hasta el final En la velocidad 5 ¿Vale? Tenemos la reversa Básicamente es hacia acá abajo La normal Reversa al final de cualquier coche Que no supongo Algunos coches la tienen Metida hacia abajo ¿Vale? Y hace la reversa Pero en mi caso yo no la tengo así ¿Vale? La tengo como un coche normal En la marcha alta Que aquí serían Marcha primera Que sería primera Segunda Tercera Que sería esta de aquí La baja alta Cuarta Que sería la marcha alta ¿Vale? Y de ahí pues obviamente el automático La grúa no la he terminado de configurar Porque la grúa pues todavía no la he usado Así que tampoco no sé cómo vaya a funcionar Pero en teoría como lo tengo configurado Ya debería funcionar En la interfaz de arreglo volante Aquí os dejo un poquito de visual Importante que configureis estos dos botones ¿Vale? Aceptar y rechazar Porque nos va a servir para los trabajos ¿Vale? Los trabajos que vayamos a aceptar A la hora que nos acerquemos a zonas donde nos marque Para recoger algún objeto O para interactuar Pues bueno es importante tener el aceptar y rechazar Y también sobre todo estos botones Para cuando hacemos las interacciones del menú de interacciones ¿Vale? Por aquí configuramos otros botones No recuerdo son Ah vale Interfaz izquierda-derecha Estos dos son importantísimos también Porque estos dos nos permiten movernos entre el menú ¿Vale? Que serían estos que hacen esto ¿Vale? Te mueve Te mueve Como tal De aquí Vámonos a A ver ¿Quién fue? Ahí está Vale Voy a dejarlo por aquí Entonces Fuera de aquí Controles del taller No los puse Porque realmente estos controles se mueven con lo otro que acabo de decir hace un momento Así que no hay problema Controles del minimapa Esto lo quité ¿Vale? Porque realmente lo muevo con el mouse Realmente no encontré unas teclas con las cuales Moverme Esto deje y es una mierda Lo intentas mover con el culante y se va a la mierda El mapa se mueve rapidísimo Y no te deja ver Entonces yo lo terminé desactivando Entonces lo deje configurado Y lo puedes mover con el mouse Así que yo tengo mi mouse aquí al lado Así que no pasa nada ¿Vale? Igual también tengo mi teclado aquí al lado Por si alguien no Te pregunta Aquí está el teclado ¿Vale? Aquí está Entonces lo tengo al ladito Realmente no voy a depender de él Salvo para algunas cositas Y es muy raro ¿Vale? Algunas otras cosas que haya configurado Si es que quieren checarlo En controles Que a lo mejor hay unos controles que no aparecen en configuración volante ¿Vale? Y los tengo de este lado ¿Vale? Aquí está también Se puede manejar con el teclado No hay ningún problema Os voy mostrando algunos botones Por si tienen algunas dudas ¿Vale? Ya está ¿Vale? Sería todo No hay más configuración Fuera de ahí Las otras configuraciones Que serían la más importante Sería la de video Ya es cuestión de cada quien En caso de juego Aquí por ejemplo Volante Poner sobre todo volante Esta también la de control Para jugar consola Y está la de La del teclado De toda la vida Cambiarle los idiomas Sería otro consejo interesante Si queremos aceptar los consejos del tutorial Está bastante bien Yo los voy a dejar Para que la gente los vea Como tal En el próximo video ¿Vale? Y hasta ahí Pantallas Configuraciones Atialising Si quieren ponerlo Para que se vea un poquito mejor Está bien Más suave Nítida Y exige más potencia ¿Vale? Vamos a darle SMA Atialising Se ha avisado rápido No Desenfoque en movimiento Activa Deceptiva el enfoque No No me interesa Granulado Pues vamos a ponerlo Pero realmente no Cinematográfico Cuando la iluminación Es adecuada Calidad visual Aquí por ejemplo Distancia de dibujado de terreno Vamos a poner un poquito alto Distancia de hierba alto Calidad de objetos altos Calidad de efectos Bien Las sombras bajo Realmente no me voy a poner a ver Las sombras del auto Realmente no es importante La calidad de la textura Voy a ponerlo alto Lo voy a bajar Normalmente no me interesa Tenerlo a más Con 8 está bastante bien Exclusiones Controla los conocimientos Las esquinas O el follaje denso Vamos a ponerlo en el normalillo Tampoco me interese La calidad del agua Está bastante bien Porque aquí el agua Si vale la pena Tener la calidad ¿Vale? Porque si es bastante buena Niebla volumética Esto bastante bien Para los días que están neblados Haces de luz Espejos Y ya está ¿Vale? Realmente no hay que configurarle Más de eso Ya ahí si te tiene todo Para ponerle en ultra Pues bueno Adelante Pero yo por el streaming No puedo ¿Vale? Has cambiado ¿Vale? Aplicamos los cambios Y ya está ¿Vale? Simplemente es eso ¿Vale? Es la palanca modificada 100% menos Entonces si alguien quiere Por ahí que me deje En los comentarios En la parte de abajo Y con mucho gusto Yo paso el link De la página segura Donde lo compré De hecho lo voy a dejar A ver si lo dejo En la descripción De este video Y espero les sirva Yo si bien me despido Y cualquier duda Y comentario Sobre cómo configurarlo Lo deje en la parte De abajo De la ¿Cómo se llama? De la cajita de este video Nos vemos Hasta la próxima